Tercera fecha del Máster de Torino en la sexta categoría Sebastián Volpe, se está enfrentando a Carlos Pepe Sebastián saca en este momento dos iguales en el segundo set Tercera fecha del Máster de Torino en la sexta categoría Un partido entre jugadores de estilo muy similar a lo que lleva a Puntos Eternos